5 Australianos salen a navegar y se encuentran con un barco pesquero lleno de refugiados. Años después del fatídico encuentro, uno de los amigos encuentra a uno de ellos, que lo conduce por un sendero peligroso. Safe Harbor comienza cuando 6 amigos se embarcan en un viaje en yate desde Brisbane a Indonesia. Lo que comienza como una agradable aventura vacacional, cambia inesperadamente cuando el grupo se encuentra con otro barco a solo un día de navegación desde su destino. Los amigos acuden en ayuda de los solicitantes de asilo en un barco averiado, pero este encuentro lleva a eventos que cambian sus vidas irrevocablemente. No te pierdas el estreno de Safe Harbor el 6 de enero en Calle 13.